Tengo un billete para huir de aquí Para el camino un whisky inglés Hay montañas y ríos que te causarán suspiros Si es contigo con quien yo lo quiero ver Y si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi voz y perderías la razón Me extrañarías si me voy Y si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel Me extrañarías si querés Me extrañaría si me voy Tengo un billete para no volver Un par de historias que contar Y si tú quieres puedes ser mi compañía Te prometo no escribir ningún final Y si me voy, si me voy Me extrañarías por mi piel Me extrañarías sin querer Me extrañarías si me voy Y si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi voz Y perderías la razón Me extrañarías si me voy Tengo un billete para huir de aquí Para el camino un whisky inglés Y hay montañas y ríos Que te causarán suspiros Y es contigo con quien yo lo quiero ver Y si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel Me extrañarías si me voy Y si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel Me extrañarías sin querer Me extrañarías si me voy Muchas gracias Gracias Gracias